Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Me siento a sobra, solo así no creer, esperando que no volverás Me siento a sobra, solo así no creer, esperando que no volverás Me siento a sobra, solo así no creerás Me siento a sobra, solo así no creerás Me siento a sobra